En Tamaulipas, la reapertura de establecimientos inicia el 1 de junio y será de forma gradual. El protocolo sanitario de reapertura en línea te ayudará a capacitarte y a estar preparado para abrir tu establecimiento. Para cumplir con el protocolo sanitario, ingresa a la página coronavirus.tamaulipas.gov.mx y sigue estos cinco pasos. Primero, registra tu establecimiento y el giro. Segundo, revisa los contenidos y lineamientos del protocolo. Tercero, acepta la carta compromiso de implementación del protocolo. Cuarto, realiza la evaluación. Y quinto, descarga e imprime tu constancia de reapertura, la carta compromiso y el formato de evaluación. Para más información sobre el protocolo sanitario de reapertura en línea, llaman 800-720-3774. Gobierno del Estado de Tamaulipas.